Si le preguntas a una mujer si se siente incómoda, es probable que diga que no. Porque estamos acostumbradas a sentirnos incómodas. Somos el 50% de la población mundial, pero el mundo no está hecho para las mujeres. Nos hemos tenido que sentir menos. Para encontrar más en qué creer, hemos tenido que sentirnos derrotadas para lograr juntas la victoria. Hemos tenido que soportar mucho para sentirnos diferentes. El progreso no se siente cómodo. Y ser quienes somos tampoco. Ser mujer todavía puede hacernos sentir menos. Esto no nos hace sentir cómodas. Cuando te juzgan todo el tiempo por tu apariencia en lugar de tu inteligencia, no es cómodo. Que nos hagan a un lado por estar con el periodo, no es cómodo. Que nos consideren menos capaces. O que no nos comportamos lo suficientemente bien. Cuando sentimos que no somos dueños de nuestras decisiones. Que nos roben el potencial. Simplemente por ser quienes somos. No es cómodo. Para nada. La incomodidad no nos asusta. Porque el progreso se siente de varias formas. Sentimos el progreso en la libertad. La felicidad. La aceptación. Sentimos el progreso cuando podemos trabajar. Luchar. Luchar. Unir. Debatir. Validar. Enseñar. Soltar. Y sentir todo eso para cambiar el mundo. Hasta que sea un lugar cómodo para nuestra mente. Y para nuestro cuerpo. Hasta que sea un lugar cómodo para todas. El pasado quedó atrás. Y juntas somos el futuro. Y juntas somos el futuro.